Tragedia familiar. Padres murieron al salvar a sus cuatro hijos tras vuelco de embarcación en paseo familiar. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta triste noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Las autoridades confirmaron que unos padres murieron cuando buscaban salvar a sus cuatro hijos luego de que la embarcación en la que se desplazaban junto a otros familiares se volcara y todos cayeran a las frías aguas de un lago de Colorado. El diario New York Post reseñó el viernes 3 de junio que los padres murieron ayudando a salvar a sus hijos cuando la embarcación en la que viajaban se volcó en un lago de Colorado durante el fin de semana del Día de los Caídos. Las víctimas fueron identificadas como Joshua Prindell, de 30 años, y su esposa Jessica Prindell, de 38. ¿Qué piensas de este acto de amor? Cuéntanos en los comentarios. La pareja estaba navegando junto a otros 11 familiares, incluidos sus cuatro hijos, cuando se produjo la tragedia en el lago Pueblo State Park el domingo pasado. Su embarcación se volcó debido a los fuertes vientos y, en el acto, todos los que iban a bordo fueron arrojados al agua. Durante el suceso, los padres murieron asegurándose de que sus hijos sobrevivieran, aseveró el tío de los niños. Ambos eran personas de buen corazón que harían cualquier cosa para ayudar a cualquiera y, en sus últimos momentos, eso es exactamente lo que hicieron al ayudar a sus hijos a sobrevivir, escribió el hermano de Jessica, llamado Jesús Ramírez, en la página de GoFoundMe, que creó para recaudar dinero para pagar los gastos del funeral. Jessica Prindell murió en el lugar de la tragedia, indicó la oficina del forense del condado de Pueblo. Un equipo de rescate recuperó su cuerpo poco después de que la embarcación se volcara y trasladó a los 11 sobrevivientes al hospital, de acuerdo con el informe del New York Post. El esposo, quien era un militar activo, quedó desaparecido hasta que su cadáver fue encontrado dos días después, el martes por la mañana, en 107 pies de agua, después de que un equipo de rescate de Colorado Parks and Bail Life pasara toda la noche revisando la zona. Los 11 sobrevivientes, 8 niños y 3 adultos, fueron tratados en el hospital por hipotermia, según las autoridades de Colorado Parks and Bail Life. Al parecer, la embarcación estaba sobrecargada de personas. Tenía un límite de capacidad legal de 6 a 7 pasajeros, mencionó un portavoz de Colorado Parks. Cuéntanos qué opinas de esta lamentable noticia. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Suscríbete, comenta y comparte!